¿Cómo se integran esos 20 mil millones de pesos? Obviamente habría que quitar el financiamiento hacia los partidos políticos, que sumen alrededor de 6 mil millones de pesos, y aparte ya existe un fondo, el famoso Fonden, el Fondo para Desastres, otros 6 mil millones de pesos. Serían 12 mil y necesitamos otros 48 mil millones de pesos en donde se podrían obtener, si recortamos los gastos burocráticos que tiene el gobierno federal, si cancelamos la gasolina, los viajes, teléfonos, celulares, gastos médicos mayores, reducir el 50% del sueldo de los secretarios de Estado, así como directores, obviamente eso acumularíamos los 48 mil millones, que lograríamos el objetivo de juntar los 60 mil millones que se requiere, obviamente para afrontar los desastres que tenemos en el país. Si queremos resolver el problema, vayamos al fondo del asunto, eso es lo que se requiere. El PRD va a renunciar al 100% del financiamiento que obtiene, esto con el objetivo, pero no es suficiente. El financiamiento que tienen los partidos políticos solamente representa el 1% del presupuesto total, que es casi nada. Pero si hacemos entonces un mayor esfuerzo, sí vamos a lograr estos 60 mil millones para beneficiar, obviamente, a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es lo que se pretende y creo que esta iniciativa resolvería la gran parte de los problemas que tenemos, pues obviamente, en nuestro país. Y esperemos que todas las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa, porque es muy loable y, insisto, es benéfico para el país. Y eso es lo que se está buscando en este momento. El PRD siempre ha estado cerca de la gente, siempre queremos estar al lado de la gente, pero más que decirlo en palabras, creo que lo vamos a demostrar con hechos y, por supuesto, con esta iniciativa. Esperemos que todos los partidos políticos apoyen el Frente, el PRD, concretamente, vamos a estar apoyando esta iniciativa.